Tiene la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves. Me cambiaron el orden, Presidente. Bueno, no hay problema. No, había una diputada antes que usted que pidió que la demos de baja de la lista. No hay problema, no hay problema. Bueno, la verdad es que creo que es importante que estemos tratando en este momento un tema como este. Es algo que venimos debatiendo, que venimos analizando, pero obviamente es una deuda pendiente en nuestro país claramente el combate y la persecución de un delito como es particularmente el de lavado de dinero. Lamentablemente tenemos que decir que de la misma forma que tratamos en este recinto hace poco tiempo atrás el fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe por acontecimientos externos, como fue el caso de un tiroteo al supermercado de una familia con un apellido relevante nacional como internacionalmente, hoy estamos abordando este tema por dos motivos. El primero, lógicamente, por aportes y sugerencias que hace el GAFI, pero también porque tenemos un compromiso aprobado también por este Congreso respecto del Fondo Monetario Internacional. Es decir, respecto de los objetivos que tenemos que tener institucionalmente de cómo mejoramos nuestros organismos públicos para combatir estos delitos que son tan complejos y que degradan y erosionan al sistema democrático, no tenemos ese plan de acción y abordamos esos temas cuando suceden acontecimientos como los que mencionaba de manera reciente. Presidenta, no podemos atacar al narcotráfico, no podemos atacar al lavado de dinero, sino atacamos también a la corrupción. El lavado de dinero y el narcotráfico son dos delitos que son prácticamente dos caras de una misma moneda y que no se pueden llevar adelante sin la complicidad por acción o por omisión de funcionarios públicos. Nosotros necesitamos transparencia en el ejercicio de las funciones públicas. Nosotros necesitamos transparencia y autonomía funcional de nuestros organismos públicos. Esta es una condición básica para poder combatir estos delitos que son delitos federales y que, como decía hace un momento, corrompen y debilitan nuestra dinámica democrática. Por eso que es importante aclarar que todos en este recinto, o casi todos en este recinto, estamos de acuerdo con el espíritu tanto del dictamen de mayoría como del dictamen de minoría. Tenemos una diferencia sustancial en dos temas. Uno tiene que ver con la posibilidad de que la UIF tenga mayores herramientas y esté habilitado para impulsar la acción penal cuando se trata de delitos que tiene que investigar este organismo. Y por otro lado... Diputado, silencio, por favor. Y por otro lado, creemos que es importante garantizar la autonomía funcional y política de este organismo que es tan importante para combatir el lavado de dinero, también la corrupción y otros delitos que están establecidos en este proyecto que estamos abordando. Y en este sentido me quiero expresar, Presidenta, que es el último punto, pero creo que es el más importante. ¿Por qué entendemos que tiene que tener autonomía? Autonomía del poder político porque también tiene que investigar al poder político. Pero también tiene que tener autonomía porque en todos los organismos en los que tiene que tener acuerdo, en este caso de este Congreso o del Senado en particular, pongo dos ejemplos, el defensor del pueblo o el procurador general de la Nación, hay un bloqueo político por error de la política, y esto es una cosa generalizada, obviamente, con mayores y menores responsabilidades, pero lo cierto es que estas instituciones no funcionan debidamente producto de una falta de entendimiento político. Y esto no puede pasar también al momento de conformar las autoridades de la UIF. Por último, decir que nosotros en este Congreso que tratamos y abordamos muchos temas, tenemos que tener la madurez política de entender que estos temas los tenemos que tratar por nuestra voluntad política y no porque tengamos la obligación de tratarlos por una presión política externa, ciudadana o mediática o de algún organismo internacional, sino porque es una necesidad de nuestras instituciones y del funcionamiento del servicio público para el que nosotros estamos elegidos. Así que esa es nuestra posición, espero que podamos avanzar en tener una mejor ley, que seguro así será, pero también es importante remarcar desde nuestro punto de vista la necesidad de la autonomía de este organismo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Estevez.